Tres cientos metros sobre el mar Tras dejar el cuerpo y el sol Tristificar la luz y los sentidos Esa es la ni más ni menos Tristificar la luz y los sentidos Esa es la ni más ni menos Tuviste una revelación Tuviste una revelación Fuiste una constelación Fuiste una constelación Oh, constelación 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 Tuviste una revelación Tuviste una revelación Fuiste una constelación Fuiste una constelación 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!